¡Suscríbete al canal! ¡Ahí no! Y abrir el menú, a ver, objetos, nos dieron una verdura, Gisal, que si lo usamos hace Cue, y aparece Choco, entonces podemos montarlo, y simplemente tendríamos que volver a entrar al Bosque de los Chocos, ya nos cambia la musiquita, ¡Choco! ¿Cómo estás, Cupo? ¡Cue! A ver, vamos a hablar con... Si nos deja, claro, aquí... Eh, eh, eh... ¿Qué quieres, Cupo? Abre este negocio... Vale. Así me gusta, Cupo. Sabía que te llevarías bien con Choco. Cuando un Choco ha elegido jinete, le sigue a donde sea, Cupo. Pero a Choco le disgustó su primer jinete yudo y yuyo de él, Cupo. Yo le ayudé a escapar, y desde entonces vivimos en este bosque, Cupo. Vamos al grano. Choco tiene una habilidad especial para encontrar objetos en el suelo y desenterrarlos. Yo no puedo montarle, por eso te pedí tu cooperación, Cupo. Me paga 60 giles, por vez que quedas con todo lo que encuentras... Ah, y te quedas con todo lo que encuentras, perdón, Cupo. ¿Pagarás 60 giles? Sí. Vamos a pagarlos. ¡Bravo! Así me gusta, Cupo. Puedes escarbar con Choco durante un minuto por 60 giles, Cupo. ¿Probar ahora mismo? Venga, vamos a probar. Bueno, a trabajar. A ver, a escarbar Choco, instrucciones. Andar con la dirección, escarbar con el cuadrado. Al pulsar cuadrado el Choco percibirá la distancia hasta un tesoro enterrado. Y te informa gritando. Después a escarbar Cupo, escarbar Cupo, otra vez. Más explicaciones. Cue significa que no hay nada por ahí. Cueco, unas cintas reducciones, hay algo lejos. Hay algo cerca, con alguna exclamación más. Y que lo has encontrado cuando ya te sale así todo largo. Lo mejor estos suelos estén enterrados más abajo. Pulsa cuadrado para que la profundidad llegue a cero. Cupo. Vale, pues vamos a intentarlo. Puedo comenzar. Venga, vamos a ello. Me lo voy dando. Mira aquí. Cerquita. No, ahí me he ido. No, me voy. Aquí cerca está. ¿En serio? Está por aquí. No, ahí me he ido. He parado en las exclamaciones. Ahí me fui. No lo voy a encontrar. Qué mal se me da a mí esto. Lo encontré. Vale. Una hoja de oro. Un punto. Vale. Por aquí nada. Aquí parece que hay algo. Un antídoto. Vale. Aquí no hay nada. 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 Yo creo que ya no nos da tiempo a nada. Vamos a escarbar otra vez. Para ver si encontramos lo bueno. Porque hemos encontrado objetitos. Pero no hemos encontrado cosas buenas. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, mirad. Cada vez que encuentres algo, ganas puntos. Cuanto tengas muchos, te lo cambiaré por más tesoros, cupo. Canjear puntos. Para que os hagáis una idea de lo que hay aquí. O verduras guisa. El pavo lo la llamará a choco. Alar de finis por ciento cincuenta. Jamán bruto cincuenta. Éter. Estos son los buenos. Luego hay una carta with gun. Que ya no está mal. Pero mirad aquí. Aro alado por tres quinientos. Anillo protector por ocho quinientos. Auxilio túnico de poder por diez mil. Estos son buenísimos. Y son objetos que solo se pueden conseguir aquí. O sea que... Vamos a escarbar con choco, ¿no? Otro ratito. A ver si encontramos... Tengo dinero. Comencemos. A ver si se me va dando algo mejor. ¿Por qué? No. Aquí, cerquita, hay algo. Lo encontré. Una poción. ¿En serio? Aquí hay algo. Los tienes a los pies. Los tienes a los pies, compañero. Verdura guisa. Mirad, también conseguimos verduras. Aquí hay algo. La encontré. Antimolestia. Diecisiete segundos. ¿Ahí hay algo? Madre, madre, que me dé tiempo. Que eso es una chocografía. Por Dios. Desafío especial. Cuando sale con tanta profundidad, significa que es una chocografía. Premio especial. Y chocó sube el nivel de chocobo, para que le resulte más sencillo picar. Y encuentre cosas más chulas. ¿Es un experto? Ocupo. A partir de cuatro hallazgos, desafío especial. Especial, cupo. Ganarás el doble de puntos por cada objeto, cupo. Sí. Me cae tres segundos. Tendrás diez segundos esta. Ah, bueno. Vale, vamos a ello. A ver si tenemos suerte. No me va a dar tiempo. No va a haber más cosas. No. No va a haber más ya. Qué pena. No puedes tener más de este objeto. Ah, tengo pociones a tope, ¿verdad? Es que he comprado verduras gisal, el antimolestia y la tablilla grabada de veinticinco puntos. Puntos ganados, veintiocho. No está nada mal. A ver, me va a explicar. ¿Qué es esta tablilla grabada? A ver, muéstrame la, cupo. La tablilla tiene un paisaje dibujado, cupo. Creo que indica el lugar donde ha escondido un tesoro, cupo. ¿Qué tal si sales del bosque y lo buscas con choco? Es gratis, cupo. Cuando estés montado en choco, fuera del bosque pulsa triángulo para elegir la tablilla que quieres ver y cuadrado para escarbar, cupo. He tenido una idea genial. Desde ahora esas tablillas las llamaremos chocografías. ¿Chocografías? Yo sabía que los chocobos han venido buscando algo desde tiempos inmemoriales, cupo. Seguramente hay muchos tesoros enterrados. Quizás puedas recoger cartas. Es mejor que hagas espacio para poder llevártelas. Pues sí, nos vamos a ir con choco porque ese que ha dicho... Ver las chocografías, que es orilla del río. La vamos a elegir. Está aquí al ladito. Bueno, más o menos, a ver si consigo encontrarla. Creo que sí. Pero está en esta zona. O sea, la podemos conseguir ya. Ya mismo. O sea, aquí nos vamos a ir con... Piede de manejo. Entrar en el bosque. Bajo ciertas circunstancias. Abrir menús. Buscar tesoros. Bajar del chocobo. Cambiar mapa. Mover cámara. Fijar cámara. Cambiar ángulo de visión. Sí, lo típico. Vale, pues nos vamos. En cuanto nos vamos, choco nos acompaña. Ya es coleguita. El choco, coleguita nuestro. Lo bueno, no salen baterías aleatorias cuando estamos con el chocobo. Fijaos que ahora tenemos allí la esta, pero me da que no es aquí o sí. Podemos pulsar y nos dice QE, por lo tanto esto no es aquí. Vale, vamos a girar la cámara. Porque me da que es cruzando por aquí, volvemos. Eh, he encontrado un tesoro. Toma, a la primera, a la virgen. Esto sí que ha sido potra, eh. Os lo aseguro. No, directamente. Elixir por dos. Ultrapociones por tres. E3 por cuatro. Y botas de titán por dos. Del tirón. Bueno, pues simplemente había que cruzar el puente y en la siguiente costa ahí era. Pues nada. Vamos a girar. Que voy a ir al bosque de los chocobos. Nuevamente. Me voy a bajar del chocobo. Porque quiero abrir el menú. Porque quiero ver. Amployitán. Con las botas de caza ya tiene el giles al huir. Pero tiene botas de titán. Que le bajan, pero le dan la habilidad ojo a vizor. Vale, muy buena. Esta mujer tiene el alma de dragón. En este, pero ya lo tiene aprendido. Y con estas puede conseguir el vitalidad más 10%. Muy interesante. Porque fijaos que lo del alma de dragón ya la tiene aprendida ella. Que es la que está. Aunque es un poco mejor que las botas de titán. Le vamos a poner esta. Y le vamos a activar con el vitalidad del 10%. Para que cada uno aprenda una cosita. Vale, vamos a activarlas. No sé si a lo mejor tendré suficiente activar. No, tengo un punto. No creo. Vamos a ver qué hace el ojo a vizor. Casual. Evita que el grupo sea atacado por la espalda. Uh, bastante uno, la verdad. Interesante. Y la de Freija. Este no creo que tampoco es tan complicada. Simplemente le sube un 10% a la vida. Son cuatro puntos. A ver qué le puedo ir quitando. Tiene el comehombres. Causarán daño a los enemigos con forma humana. Mata dragones. Causarán daño a los dragones. Ostras, pues va teniendo cositas. Anti-ceguera, anti-sueño. El protección se lo voy a quitar. Que gasta un montón. Este me parece el guerrero recibe ataque en lugar de un aliado. Es como un cubrir. Por decirlo así. Y vamos a ponerle... El vitalidad más 10%. Fijaos el subirón que ha pegado. Aquí Freija. Que ya se ha puesto de otra manera, la verdad. Le quedan cinco puntos. Puedo poner un... Por si nos encontramos humanos. Y el mata dragones. Vamos a hacerle a la mala bestia. Sí, porque mejor que el cubrir que gasta una burrada. La llevamos así. Pues nada. En principio, vamos a dejar aquí... Bueno, voy a hacer una especie de corte. Porque si engancho ya con la siguiente parte, lo que voy a hacer es quedarme en el bosque de los chocos sacando tablillas. De estas que nos van a hacer falta. Lo que pasa es que como lo veo que es un poco pesado y voy a tardar bastante, pues no quiero que os lo traguéis vosotros. Así que... Venga, ahora nos vemos. Pues nada, después de dos horitas de reloj, aquí dale que te pego con el pico y con Choco y escarbando. Mene ya nos dice esto. Choco dice que por ahora no puede encontrar más chocografías, cupo. Y de hecho, aunque intentemos escarbar, nos lo va a decir. Choco dice que por ahora no puede engañar. Por lo tanto, lo único que nos van a dar es objetos normales. Entonces, fijaos que yo he empezado con 12.000 giles, me quedan 9.900 y eso que de vez en cuando os sueltan 400 puntos he conseguido. Y eso que generalmente consigue uno por cada hallazgo, a menos que sean hallazgos especiales. Y vamos a ver las chocografías que tenemos. Por fin las tenemos todas. Son 9. Hemos cogido la de la orilla del mar, entre montañas, tierra salvaje, playa tranquila, playa árida, tierra gélida y luego estas dos que son especiales. ¿Por qué digo que son especiales? Porque todavía Choco va a subir de nivel o va a conseguir ciertas habilidades especiales y todavía no tiene la habilidad para poder conseguir ni esta, ni esta de aquí, ni esta. O sea, ninguna de estas tres que tenemos aquí. Fijaros. Y es que tiene que saber andar por el agua, si no recuerdo mal. O sea, se tiene que convertir en azul y poder caminar por el agua. Lo único, bueno, ya tenemos todas estas. Voy a ver si pongo la de... He visto una costa así cerca del poblado donde siempre sopla el viento, cupo. ¿Eso puede ser Dalí? Pues cuando volvamos a Dalí lo veremos entre montañas. Es que ya os digo que de este no me acuerdo mucho y estoy descubriéndolo con vosotros. Pues nada, como se iba a llevar un buen rato, he hecho el cortecito hasta que yo mismo lo he conseguido. Y ahora pues ya podríamos continuar con la aventura. Nada. Nos vamos. Lo bueno, ahora llevamos el chocobo y por lo tanto no nos atacan los bichos. Tenemos puesta esta, pero si queremos le damos al triángulo. Esta ya la tenemos seleccionada. Parecen las montañas al sudoeste del continente de la niebla, frente al mar. Cupo. Lo vamos a poner por si nos suena algo, pero me parece que ya no es por aquí. Ni de Blas. O sea, de hecho él puede picar, pero si no nos dice nada, pues no. No podemos hacer nada del otro jueves. Las montañas del lado de... A ver si nos suena algo. Estas montañas de aquí. Quizás. Viendo el dibujo. No, esto es el pantano de los Q. Como ya vimos. Y por aquí me parece que tampoco hay nada. No, me da que aquí no es. Voy a girar la cámara. A alejar un poco el personaje para poder fijarme. No, me da que no es por aquí. Ni de cachondeos por aquí. La suerte que hemos tenido con el otro cofre, que lo hemos pillado a la primerísima, no tiene nada que ver con la fotografía, desde luego. Bueno, a poquito a poco los iremos encontrando, digo yo. No sé. Será lo suyo. Fijaos que incluso anda por encima de los bosques, ¿eh? Pues nada, para seguir la aventura simplemente tendremos que ir para esta gruta de aquí. Nos bajaremos de Choco. No, es con el cuadrado. Perfecto. Y entramos... ¡Ay, no! Creía que me había cogido lo de entrar a la gruta de Guizamaluque, pero no. Pues nada, vamos a entrar. Gruta de Guizamaluque. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Fuerza soldado. Soy Freija. Decid algo. Les han dado duro. ¿Qué demonios son esos magos negros? Ejen, yo... Por el Vivi. Tú no te preocupes. No tienes nada que ver. Vivi, o como os llaméis, vuestros pares, pero no hay tiempo. Temo por el Rey. Deprisa, Itán. Si el X-Tray se ha metido aquí, corre peligro. Vamos, rápido. Vale, lo primero que vamos a hacer es volver a salir porque no he grabado después de conseguir lo que había conseguido. Y eso sí que es una cagada, porque como tengo que tirarme otras dos horas otra vez consiguiendo las chocografías, me da un algo. Es muy recomendable hacerlo, pero es cierto que es un coñazo como... No sé, al principio entretiene, pero cuando ya llevas dos horas picoteando con el bichitingo, al final acabas aborreciéndolo un poco. Lo de las chocografías. A ver si me deja girar la cámara. No sé por qué se me ha puesto esta vista tan rara. Vale, ya hemos guardado. No, en serio. Bueno, voy a dejar el chocobito un poquito lejos, para que no me lientre lo de la gruta y el chocobo. Vale. Están moribundos totalmente. Vale. Bueno, aquí tengo que venir hacia acá, hablar con este señor. Señor, ¿estás bien? Tú, tú no serás aliado de esos magos negros, ¿verdad? No, somos amigos vuestros. Estoy perdido. Toma esta campana y ve hasta el reino. Los magos negros han robado nuestras campanas. Ten cuidado, son muy peligrosos. Y salva al rey, está en el palacio. ¡Oh, se murió! ¡Oye! Déjalo en mis manos. Campana de Yizam. Vale, ahora vamos a la puerta. Y no nos han dejado ni movernos. ¡Vaya, bichitos! ¡Uf, quién anda! Si no me matan, ¿qué me la van a matar? Me la han puesto en furia. Vale. Muerta, claro, es que... Vamos a levantarla. La tenía color el truco de... Vale, no me están dejando actuar con ninguno. No, quería utilizar un... Una cola de fénix. Enquina. ¡Uf! ¿Cómo ando con todos, no? Entonces tenía que haber usado una carpa. A este ritmo mueren. Objeto que se ponga una ultra poción él, pero ya. Si no me le meten en furia. Porque entonces no va a poder. Ultra poción para ella misma. Objeto ultra poción para titán. Vale, mientras que se lo sigan metiendo a los que ya están. Así preservamos a los que hay. Complicados estos bichitos. Eso es que me he metido sin preparar. Y eso no ayuda a nada en absoluto. Vale. Buen guantazo. Vale, esto se acabó. Aliento acuático. Con lo que nos costó encontrarla. Pero creo que nos va a venir. De lujo. Si no mueren se van a quedar bastante mal. Falló en una, pero a los otros les ha pegado setenta y pico. No está mal. 960. Tienen virita, eh. Un arma de dragón. Y otro que cayó. Perfecto. Magia azul. Vale, voy a dar un golpe normal. No. Directamente la mató a gitano. Al final. El efecto extra parece que no ha prendido. Pues nada, vamos a tocar la campana. Tu campana era de la puerta resuena. Tu campana se ha hecho añicos. Para ir avanzando vamos a necesitar. Matar. Matar. Pues estos están de lo suyo. Matar. Matar. Ah. Madre. Mira quién aparecen. El Tony Alson. La que estés liando. Tom. ¿Quién es ese? Pífate. Ni idea, páfate. ¿En serio que no te acuerdas de nosotros? Le he visto en alguna parte, pífate. Ah, sí. Pues yo no. Páfate. Por si acaso, borremosle del mapa, pífate. Buena idea, páfate. Vale, me tira dos magos negros. O sea que la cosita va en serio. Como quien dice. Yo quiero hacer una de los antes con quitar, a ver si artimaña, rayos X, quiero saber si tienen algo. Lo que sea. Vamos a quitar esto de en medio, a meter un tiro, tienda de lona, cola de fénix, ya está. Pues entonces vais a morir, porque por una tienda de lona y cola de fénix, no me la juego. Vienen muy bien los rayos X, por lo tanto voy a ir a machete. Perdón, que ando colocando el micro. Vale, magia negra. Voy a meter otro pibu a este. Esta que ataque normalmente. Buah, cayó la lanza de... No me acuerdo nunca. De que es como una especie de cargado. Y aparece al rato y los revienta. Como mola freija. Sí, ya tengo más de 99 pociones. De hecho lo que voy a hacer ahora es curarme dentro del menú. Sí me dejan. ¡Qué gente tan ruda, pífate! ¡A correr, páfate! Sí me dejan objetos. Y así voy un poquito mejor. Pues por ejemplo... Estos están muy bien de vida, pero como no los tengo bien curados... Ando un poquito mal. Al final. Vamos a seguir. Y... ¡Vale, matar! Bueno, se nos enfrenta uno aquí. El joío. Vaya tela. Bueno, uno que son dos al final. Pues nada, no. Pero ahora esto ya es de otra manera. A ver, veis que os meto un piro. Voy a meter un aliento acuático. A ver qué tal vais. Uy, cómo voy de marre con Kino también. Un atacar. Y... Un atacar normal. A ver qué tal les hace el aliento acuático a estos. No está nada mal. Buen golpe. No, ellos tampoco pegan nada mal, la verdad. Entró en trance, Kina... Otra de las cosas. Ella no puede comerse a los humanoides. O sea, que no le va a servir de nada. Y otra cosa que no recordaba y lo leí hace poco. Su arma es un poco random. O sea, es como lo de Cassie. Puede dar un golpe crítico. Como que puede dar un golpe de mierda. O sea, que realmente utilizarla para físico... No os creéis que es tan buena idea. Fijaos, ahora ha pegado un criticazo. Pero puede dar una hostia con de 600. Como que puede dar una de 40 o de 11. O sea, es así. Es verdad que Kina es mejor utilizar sus maizos azules. Como solvencia. Porque si no... Madre el amor hermoso. Pues nada, ya tengo otra campana de Guisan. Para poder seguir por esta zona de aquí. No sé si tenía que llegar a donde está. Sí, pero no voy a llegar todavía. O sea que... A ver, aquí hay dos campanas. No sé si hay que tocar primero esta. Es que hay varios caminos. Vamos a tocar la campana que traigo. Tu campana era de la puerta resuena. Para saber cuál es la puerta que tengo. Se hizo añicos. Vale, por aquí llegamos a otro sitio. ¿Aquí hay algo? Un objeto. Tres picos. No sé lo que es. Uf, esta tiene una habilidad enemiga. Si no recuerdo mal. Un segundito. Bueno, pues seguimos. Kiran me lo han matado. Lo siento. Recibió una llamada. Le he tenido que cortar. Hacer un cortecito. Y me encuentro un poquito en la mierda. Pero, bueno. Voy a ver si consigo salir de la situación. Le voy a quitar esto a gitán. Porque está confuso. Eso es peligrosísimo. Bueno, mientras que me lo siga metiendo a él. Porque lo mismo le va a pegar a ella. Que se va a pegar a él. Que, bueno. Nada. Pues en este caso la ha pegado a ella. Menos mal. Lo que pasa es que fijaros que ha muerto uno. He perdido muchísima vida. Este tiene habilidad enemiga. Que creo que baja la defensa o no sé qué. Pero es complicado de pillársela. Por lo que veo. Objetos. Bueno. Como casi todos. El tres picos no será un. Sale mariposa. Tres picos es un gorro. Anda. Pues hemos conseguido un gorro nuevo. Vale. Era lo que quería ser los objetos. Voy a subir un poquito a todos. Porque. Pero hija la que mejor. Teníamos colas de fénix. Sí. No mal que compré unas cuantas. Para levantar a quina. Y porciones. Dado que todavía no tenemos geler. Unas cuantas. Ok. Vale. Hay él. Tres picos. Vamos a ver si. Le viene bien a alguien. Pero por ejemplo. Este la gorra de pluma. Ya la tiene. Y él te explico. Le mete freno. O sea. Le da freno. Como habilidad. Para poder utilizar. Perfecto. Pues se lo vamos a poner a él. Sí. Porque además es suyo. Es magia. Es una activa. No es una habilidad. No es un pasivo. Vale. Vamos a llegar aquí. Y... Querido. 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 Unamoguri. ¿Qué te pasa? Mi maridito se ha metido en una campana tan grande. Y no puede salir. Cupo. Pobre criatura. ¿La ayudamos? Acabamos de casarnos aquí mismo. De pronto llegaron esos magos y... Qué desgracia. Cupo. Y entre todos podríamos levantar esta campana. ¿Qué podemos hacer? Ay, ay, ay. Un... Snifes ni. Snifes ni. Snifes ni. Snifes ni. Eh, ejen. Oye. Ah, 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 ah. Oye, oye, oye. Tú, 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 tú. Por casualidad, por casualidad. ¿Tienes nueces de cupo? Sí. Me han dado algunas el limón. Pues, 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 pues. ¿Me las darías? Vamos a dárselas. A ver qué puede pasar. Gracias, cupo. Querido, querido. Nueces de cupo. Debe ser que les da mucha fuerza. Cupo, querido. Madre, sí que le gustan. Me chiflan las nueces de cupo. Querido, ¿a dónde vas? Muchas gracias. Querido. Vaya pareja de recién casados. Vale, pues aquí había un cofre. Otra campana. Allizan. Se han ido, pero no sabemos por dónde se han ido. Tenemos o abrir una de estas o seguir por aquí. A ver dónde iríamos. No se puede salir. Vale, hemos pasado por otro sitio. Para salir hacia allá. Vamos a intentar abrir esta. A ver dónde nos manda. Si no nos matan. Claro, ¿por qué? Aquí batallas por un tubo. Encima otra de estas. Madre mía. Encima por detrás. Mala suerte. Pues no me voy a andar con contemplaciones. Voy a ver si entre medias la puedo engullir. Pero voy a ir un poquito a muerte. Le voy a dar una tanda y luego un engullir. Si cuadra, cuadro. Si no. Es que no sé ni la vida que tiene. Uy, Vivi, cómo está. Vale, 240. Vamos a ponerla en defensa. Ah, que encima se cura la tía. Pues... A ver si con el pino no la mato. Y la puedo engullir. Uy, voy a ponerle una poción a Vivi. Que es un poquito mal. Se sigue bufando. Seducción. No. Otra vez no. ¿Y a quién me lo vas a hacer? Vale, fallo. Menos mal. Vale, el pino le quita poquito. O sea que... Podemos juguetear. Hay que delivitarlo más. Un poquito con eso. Y con Vivi. Me parece que le va quitando 90. Este no. Este sería una animalada. Vamos a probar el engullir ya. Después de ese golpe. No sé si darle un golpe con este por si acaso. A posteriori. No, hay que debilitarlo más. Uf, está sin MP. Protea. Parece que tengo éteres. Y voy a echarle una Vivi. Uf, pues eso ha estado justito. Si ahora no se lo come. Después de quitarle 200... Me ha matado a Freija. Madre, qué golpazo le ha pegado. 40. Por favor, que se la coma. La verdad es que cuando se bufa con el Protea ese, pega unos guantazos. ¿Que para qué? Su poder de ataque. Vale, vamos a levantar a... A Freija. A Freija. A ver que lo intente. Ojalá, ojalá, ojalá. No. Hay que debilitarlo un poquito más. No, este mejor que no la pegue porque... Me ha matado a Vivi de una hostia. Pues sí, me ha matado a Vivi de una hostia. Sí que pega cuando se bufa con eso, eh. Vale, vamos a levantar a Vivi también. Malo que se van a levantar con poca vida. Creo que me la estoy jugando un poquito. Bah. Qué cabrita. Por no decir otra cosa. Es que como le meta un crítico esta... Vale, le ha pegado un golpe en Imio. Vamos a intentar levantar a Freija. Y a ver si me da para ponerle... Estocada y pega muy, muy bien. Voy a intentar un Engullir. Uf, como me ha dejado a Kina. Bueno, como me los está dejando a todos. Objeto que se ha hecho en otra coce en ella misma. Vale, perfecto. Me la pude comer. Menos mal. He aprendido. Defensa abajo con nivel 3. La próxima vez ya. Vamos a por ella a muerte. A ver, habilidad. Pequina. Esto. Defensa abajo. Reduce la capacidad de ofensión. Y he hecho a los enemigos de nivel múltiplo de 3. Perfecto. Voy a recuperar a la gente. Tengo a Vivi muerto. Menos mal que compré colas de Fenix. Y demás. Y bastantes pociones. Porque se está complicando un montón esta cueva. No es moco de pago desde luego. Vale. Y Kina. Vamos a subir un poquito la vida. Perfecto. Ya vamos enteros de todo. Vamos a darle a esta. Vamos a abrir esta. Tocar la campana que traes. Tu campana y la de la puerta resuenan. La campana se ha hecho añicos. Vamos a ver dónde vamos. Vale. Perfecto. Esta era mi idea. Las nueces de cupo están buenísimas. Moshi. ¿Tú también te gustan las nueces de cupo? Sí. Creo que nos llevaríamos muy bien tú y yo. Vale. Gracias de nuevo cupo. Creo que ahora podremos vivir felices. Pero lo bueno es que nos permite guardar. O sea que el próximo día y en el siguiente capítulo para que no se extienda mucho seguiremos. Así que guardamos partida. A guardar un poco. Perfecto. Nada. Pues nada. Esto ha sido todo. Aquí se despide Darius Bay. Bye bye.